Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó, Chavir. Debo correr hasta llegar a los brazos de mi Salvador. El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí. Pero en tu nombre, óigalo, yo venceré y correré, correré hasta llegar. Chay, aplauso, chay, aplauso, chay, aplauso. Chay, aplauso, Dios. Chay, aplauso, chay, aplauso, chay, aplauso. Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó. Debo correr hasta llegar a los brazos de mi Salvador. El enemigo luchando está para destruir lo que Cristo hizo en mí. Pero en tu nombre, óigalo, yo venceré y correré, correré hasta llegar. ¡Vamos! Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó. Debo correr hasta llegar a la meta que Él me fijó. Debo correr hasta llegar en los brazos de mi Salvador. ¡A su nombre! Debe. Debe. Debe, 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 gloria en esta tarde. Debe, gloria, debe, gloria en esta tarde. Eso, si no fuera, eso, él es, si no fuera por el Señor, que lindo que hacía todo, si no fuera por el Señor, que lindo que hacía todo, que lindo, Señor, 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 ¿a quién iremos? Cada día más. Cada día más. Yo quiero más. Cada día más. Eso, yo quiero más poder más. En su nombre hay poder, y a mí... ¡Viene! En su nombre hay poder, que lindo. ¡Levanta su mano! ¡Levanta su mano! ¡Gloria al Padre! ¡Más! ¡Un poquito más! ¡Gloria al Padre! ¡Chavín! ¡Gloria al Padre! ¡Oh! ¡Urrra, Cata, Jarabacha! ¡Gloria al Padre! ¡Más! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Oh! ¡Gloria al Padre! ¡Lo aguantmé! ¡Lo aguant bienvenidos a ti cinta inclusión! Este pueblo te anhela, este pueblo anhela tu presencia. Bienvenido al barrio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chavín! Y llena mi corazón, llena mi corazón ¡Llena! ¡Chavín, se la caballara! Y llena mi corazón Un poquito más Y llena mi corazón ¡Chavín, se la caballara! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Se mueve la mano de Dios Eso, quedémonos ahí, muchachos, de la música Ahí está bien, ahí está bien Y llena mi corazón Poder, poder, poder Pentecostés Poder, 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 poder Esquiva tu sanidad 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 Esquiva tu sanidad